Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo C del Parlamento Venezolano y es que en pocos minutos se dará inicio al acto de promulgación de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba en el Salón Elíptico. Y es que el pasado 21 de marzo del presente año, desde el hemiciclo de sesiones, el Poder Legislativo sancionó la ley orgánica para la defensa del Esequibo que contempla un conjunto de acciones orientadas a la protección del territorio. Este instrumento jurídico ratifica la validez del Acuerdo de Ginebra en 1966 y el carácter híbrido del laudo arbitral de París de 1899. La ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba tiene su origen en un mandato popular que se expresó el 3 de diciembre de 2023 a través del referendo consultivo donde 10 millones de venezolanos dijeron cinco veces sí para luchar por un territorio que le pertenece a Venezuela y que es un legado del padre de la patria, Simón Bolívar. El texto fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se espera que hoy sea promulgado por el presidente y jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros. Contempla este instrumento jurídico 39 artículos y establece la creación del Estado de la Guayana Esequiba a través del cual se designarían el gobernador de la entidad, el Consejo Municipal y un fondo administrativo. También detalla que el mapa político de Venezuela debe incluir el territorio del Estado de la Guayana Esequiba y prevé sanciones para quien elabore, publique o distribuya mapas, planos o cartas que lo omitan. Además destacar que en una de las disposiciones transitorias se establece que mientras se resuelve la situación interna de la entidad el jefe de Estado elegirá al gobernador y la Asamblea Nacional asumirá las funciones legislativas del territorio. Otro aspecto importante es que a partir de la promulgación de la ley todo mapa político de Venezuela tiene por obligación señalar la figura del Estado de la Guayana Esequiba. Así, también fue creada una alta comisión de Estado de la Guayana Esequiba que estará dirigida por la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, así como por los presidentes de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Moral Republicano y por los ministros del Poder Popular para la Defensa, Relaciones Exteriores, Planificación, el Procurador General de la República, los gobernadores del Estado Bolívar, del Tamacuro, la Guayana Esequiba y el Poder Popular. En la norma se destaca además lo referido a la ley del Plan de la Patria que será referencia jurídica para la protección ambiental y el desarrollo del Estado, a través del cual se abordará la planificación, organización y el establecimiento de los programas sociales. La sancionada ley orgánica para la defensa del Esequiba fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia, como hemos mencionado. También recientemente el jefe de Estado venezolano denunció que se ha montado una serie de provocaciones de parte de Guyana que le ha dado cabida la entrada del Comando Sur de Estados Unidos a la Central de Inteligencia Norteamericana para operar desde el Esequibo, fomentar la destrucción de ese territorio mediante la contaminación y explotación de sus recursos. Ante este escenario aseguró que van a recuperar el Esequibo porque es territorio bolivariano. Asimismo recalcó que la lucha por este territorio históricamente venezolano es parte de un sentimiento nacional y vemos que 10 millones de personas salieron a las calles el 3 de diciembre justamente para defender ese territorio que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. El 8 de diciembre de 2023 el presidente constitucional Nicolás Maduro firmó seis decretos para la protección y defensa de la Guayana Esequiba. Recordemos que nuestro país se mantiene ajustado justamente al Acuerdo de Ginebra en 1966. Entre estos importantes decretos seis se designó al ciudadano Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única del Estado de la Guayana Esequiba. Un Estado nuevo y para proteger a los pueblos de la Guayana Esequiba a fin de que lleguen las misiones Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro y la Gran Misión Vivienda Venezuela. También un decreto mediante el cual se designó una alta comisión nacional para la defensa y recuperación de la Guayana Esequiba con todos los sectores de la vida nacional en lo político, institucional, económico y religioso. Para los fines el jefe de Estado venezolano designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tenemos la imagen de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Cilia Flores de Maduro, el presidente del Parlamento Venezolano de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Y la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, quien está al frente de esta alta comisión nacional en defensa de la Guayana Esequiba. También el diputado Nicolás Maduro Guerra, presente en lo que será este importante acto de promulgación de esta ley orgánica en defensa de la Guayana Esequiba. Tenemos también que destacar parte de los decretos donde se oficializa el mapa oficial de Venezuela surgido el 3 de diciembre de 2023. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ingresa al salón elíptico del Parlamento Venezolano de la Asamblea Nacional el presidente constitucional Nicolás Maduro. Es el saludo a cada una de las autoridades que están acá presentes, diputados del Bloque de la Patria, así como también de la oposición venezolana. Hacen acto de presencia para lo que será esta importante promulgación de la ley orgánica sancionada en estos espacios recientemente, el pasado 21 de marzo, como hemos comentado, posteriormente fue remitida a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se espera hoy la rúbrica, la firma del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este importante instrumento jurídico que permitirá avanzar y seguir defendiendo nuestro territorio Ezequivo. También, como parte de los decretos, se ordenó la creación inmediata de la División PDVSA Ezequivo, CBG Ezequivo, que proceden a dar licencia para la exploración y explotación de petróleo, de gas y de minerales en todo el territorio y en todos los mares. El decreto mediante el cual se crea la nueva zona de defensa integral de la Guayana Ezequiva, con tres áreas de defensa integral y 28 sectores de desarrollo, así como también el decreto mediante el cual se ordenen iniciar los trabajos y se declaran nuevos parques nacionales, zonas protectoras de reserva y monumentos naturales a la Guayana Ezequivo, todos en unión nacional. Además, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha invitado a todo el pueblo venezolano al poder popular, a las autoridades, gobernadores, ministros, a sumarse a la defensa de nuestro Ezequivo, así como también en todos los organismos internacionales. Venezuela continuará defendiendo su verdad apegada a estos instrumentos jurídicos y al derecho histórico que tiene sobre este territorio, luchado por el padre de la patria, por el libertador Simón Bolívar. Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a las autoridades, al presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, también está presente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, vicepresidentes sectoriales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fiscal general de la República, doctor Tarep William Saab. Y es que hay que destacar que el propio presidente constitucional, Nicolás Maduro, en distintos escenarios acá en nuestro país, hacía un recuento de estos seis momentos históricos a los cuales se llega, o por los que ha pasado Venezuela en la lucha y protección de este territorio que tiene que ver con la formación del territorio que comenzó en 1492 hasta 1840. El periodo colonial y periodo de la independencia inicia en 1492 con la llegada del colonialismo europeo a tierras americanas y se extiende hasta 1840 cuando se conforma el territorio de lo que es Venezuela. También el periodo de agresión, descojo y fraude arbitral. Buenas tardes a todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo al acto de promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta en la voz inmortal del comandante supremo Hugo Chávez. Se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! En la política económica y cultural del país, aquí en el altar de la patria, en el salón elíptico, el espacio más importante, puesto que es el depositario del acta que dictaminó nuestra independencia para siempre. Señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, doctora y diputada Cilia Flores, primera combatiente de la República, vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, cabezas de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela, ministras, ministros, gobernadores, gobernadoras, alcaldesa de Caracas, jefe de gobierno de Caracas, representantes y diputados y diputadas y representantes de los sectores de la vida venezolana. El 3 de diciembre del año 2023 ocurrió un hecho sin precedentes en la larga historia de Venezuela en la lucha por sus derechos inalienables sobre la Guayana Esequiba. Por primera vez en nuestra historia y por la vía de la activación constitucional, fue convocado al pueblo de Venezuela a un referendo consultivo para que opinara sobre los eventos más importantes relacionados con la defensa de la Guayana Esequiba. El amparo del acuerdo de Ginebra, el rechazo al írrito laudo arbitral de 1899, los mecanismos para la delimitación de las áreas por delimitar, de las aguas por delimitar en el territorio de la Guayana Esequiba, y de manera trascendente la creación del estado de la Guayana Esequiba como un estado más del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Con una participación masiva y unos resultados que nunca antes habían visto en la historia de evento electoral alguno en el planeta entero, casi la unanimidad del pueblo de Venezuela aprobó cinco veces sí las preguntas que se hicieran acerca del referendo consultivo. Fue un mandato inalienable, un mandato ineludible que nos da el pueblo de Venezuela a todos y a todas aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la vida del país. En ese sentido, y respetando el resultado del referendo consultivo, el ciudadano presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro Moro, convocó y tuvo la iniciativa de solicitar una ley en defensa de la Guayana Esequiba que pudiera contener los elementos aprobados por el pueblo en el referendo consultivo. Además de la aprobación de nueve decretos que activaban los mecanismos del Ejecutivo para la defensa de la Guayana Esequiba. En una fecha tan temprana como el 6 de enero, el 6 de diciembre, corrijo, del año 2023, se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de defensa de la Guayana Esequiba. Y en una hora tan temprana como el mismo 7 de diciembre, se iniciaron los procesos de consulta a todos los sectores de la vida venezolana. Fueron consultadas las cabezas de los poderes públicos, el fiscal general de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Se hicieron cientos y cientos de asambleas populares de donde surgieron 432 propuestas de modificación al proyecto de ley. Se utilizaron las vías telemáticas para tratar de contactarnos con todos y todas. Y de esa inmensa consulta se logró, se sustentó un proyecto de ley suficientemente fuerte para que fuera aprobado, como en efecto fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 21 de marzo de este año 2024. Es una ley que proviene directamente del mandato del pueblo de Venezuela. Es una ley para la defensa de un territorio que es nuestro, para la defensa de un mar que es nuestro, para la defensa de un ecosistema que está siendo salvajemente agredido por las transnacionales petroleras y por los piratas de la minería en un territorio que es incontrovertiblemente venezolano. Una ley para que de manera ordenada y en el marco del Acuerdo de Ginebra, la creación del Estado de la Guayana Esequiba ratifique los derechos que tiene Venezuela sobre ese territorio. Hoy es un día fundamental en materia de técnica legislativa y en materia del devenir del camino que sigue en las leyes. Ya la Asamblea Nacional cumplió con el procedimiento de aprobarlo en primera discusión, de llevarlo a una consulta amplia y de sancionarlo en una sesión plenaria el pasado día 21 de marzo. Luego fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia por el carácter orgánico que tiene esta ley en defensa del Esequibo y el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la constitucionalidad de esa ley ya sancionada por la Asamblea Nacional. Estamos entonces hoy, señor Presidente Nicolás Maduro Moro, entregando la ley que ya fue establecida su constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional, a los efectos de que usted se encargue de la promulgación para que entre en vigor la citada ley. Felicitaciones a todas y a todos que hicieron posible esto. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputados y diputadas de este cuerpo legislativo del país, doctor Elvis Huidrobo Amoroso, presidente del Poder Electoral, quinto poder de la República, doctora Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Poder Judicial, doctor William Saad Jalabi, fiscal general de la República, presidente del Poder Ciudadano, compañera y doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, líderes empresariales, líderes comunicacionales, líderes religiosos, líderes de la cultura, del arte, líderes de la ciencia, líderes sindicales, líderes sociales, presente, Estado Mayor Superior de nuestra heroica, firme y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, poder militar del país. hoy es 3 de abril, estaba recordando con Cilia, doctora Cilia Flores de Maduro, diputada, veníamos hablando con la diputada Cilia, que 3 de abril precisamente, cuatro meses, que un día como hoy, Venezuela vivió un momento estelar, un momento histórico, por primera vez, desde que Venezuela fue víctima del despojo de su Guayana Esequiba, por primera vez, se convocó al pueblo constitucionalmente para que el pueblo decidiera el destino y el futuro de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. 3 de diciembre, 2023, pasarán los años, pasarán las décadas, y las generaciones futuras recordarán con orgullo a quienes nos atrevimos a convocar la opinión del pueblo para que se expresara con toda su soberanía, con toda su magnificencia, con todo su poder. Y exactamente un 3 de abril, luego de haber cumplido con lo que manda la Constitución y la ley, la Asamblea Nacional recibió inmediatamente, esa semana de diciembre, yo le entregué a través de la Vicepresidenta Ejecutiva un proyecto de ley para convertir en ley de la República, y además con carácter orgánico, la decisión soberana del pueblo de las cinco preguntas, que bien recordamos, sobre los derechos históricos de un pueblo pacífico, patriota y guerrero, como el pueblo de Venezuela, sobre nuestra Guayana Esequiba, indiscutiblemente venezolana. Y la Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, abrió el debate público, multiplicó por decenas, las asambleas, las jornadas de debate, de consulta permanente, y consultó a la academia, saludo a los rectores y rectoras de las universidades públicas del país presente, y de todas las universidades en general, se convocó a la academia, se convocó a los estudiosos, expertos, para lograr unir el criterio de la soberanía popular, con el conocimiento histórico y científico que atesora nuestra academia, nuestras universidades, y los expertos y expertas que en Venezuela sobre la materia hay, que son muy buenos, y son bastantes además. Así que, todo ese proceso se cumplió, y en medio de ese proceso, nosotros, de manera temprana, en el mismo mes de diciembre, apenas, a 12 días, 12 días, 11 días, de que el pueblo se manifestara de manera magnífica, en referéndum consultivo, logramos sentar, cara a cara, face to face, al presidente de Guyana, que se negaba a dialogar con Venezuela, cara a cara, con testigos de primer nivel, en la reunión del 14 de diciembre, en San Vicente de las Granadinas, en Arguil, la población, donde está, el aeropuerto de San Vicente de las Granadinas, de la República, allí estuvieron, ocho primeros ministros, del Caribe, invitados especiales, estuvo, el canciller, Leiva, de Colombia, el asesor presidencial, del presidente de Brasil, Celso Amorim, y cara a cara, le mostramos a ellos, y cara a cara, le mostramos al presidente, de Guyana, los documentos históricos, que avalan nuestra posición, de como el laudo arbitral, de 1899, es nulo, irrito, anacrónico, y Venezuela, en base al derecho internacional, moderno, no lo reconoce, en base al acuerdo de Ginebra, no lo reconoce, ni lo reconocerá jamás, porque es parte del derecho, colonial, antiguo, el derecho colonial antiguo, desfasado, anacrónico, es como que, si el reino de España, viniera a reclamar sus tierras, tratara de traer, los acuerdos, papales, a doctora, Nancy Rodríguez, y el reparto, que hizo el Papa, de nuestra América, de aquí para allá, para Portugal, de aquí para acá, para España, y pretendiera, España, llevar esos documentos, a la Corte Internacional, de Justicia, para reclamar, sus antiguas posesiones, en el mismo nivel, está el laudo arbitral, de 1899, forma parte, de la diplomacia, de las cañoneras, y si pudiéramos llamar, entre comillas, del derecho, colonial, del despojo, de las potencias, de entonces, el Reino Unido, y detrás, los Estados Unidos, de Norteamérica, siempre detrás, los Estados Unidos, de Norteamérica, siempre, con su, bendita doctrina, Mourro, de América, para los americanos, donde ellos, se abrogan, el derecho, de gobernarnos, dirigirnos, y mandarnos, a nosotros, como que nosotros, fuéramos colonia, del Río Negro, del Río Bravo, hasta la Patagonia, allá ellos, allá aquellos, apellidos, y oligarquías, que se han dejado, y se dejan gobernar, y mandar, desde Washington, no, el tiempo, de la dominación, colonial, el tiempo, de la subordinación, imperial, en Venezuela, se acabó, y se acabó, para siempre, y así, lo garantizaremos, con nuestra vida, por mucho tiempo, la campaña, la campaña, convocada, por, el magnífico, Consejo Nacional, electoral, en cumplimiento, siempre, de las leyes, que rigen, la materia, en cumplimiento, del mandato, constitucional, luego, de haber recibido, constitucional, y legalmente, la petición, a referéndum, de parte, de la Asamblea Nacional, votada, por unanimidad, o sea, por más de dos tercios, como manda, la constitución, las leyes, y el reglamento, la campaña electoral, fue una campaña, de altura, pedagógica, que logró, sensibilizar, y actualizar, el tema, de los derechos, de Venezuela, sobre la Guayana Esequiba, actualizar, el conocimiento, darle voz, a los que jamás, lo habían tenido, sobre este tema, renovar, el sentimiento patriótico, de un pueblo pacífico, que jamás, jamás, se resignó, a que le despojaran, su Guayana Esequiba, un tema sensible, de verdad, para todos los venezolanos, todas las venezolanas, que logró, yo diría, un milagro, político, la unificación, en un solo sentimiento, nacional, de aquella consigna, que hasta los niños, de las escuelas, de los colegios, de los liceos, la convirtieron, en canción, el Esequibo, nuestro, una sola frase, una sola consigna, que logró, y ha logrado, unificar, un solo sentimiento, los derechos, históricos, de nuestro país, aquí estamos, frente a los libertadores, nos rodean, los libertadores, aquí, en el centro Bolívar, ellos, nos dieron esta tierra, nuestra, ellos, nos dieron, nuestra identidad, ellos, nos dieron, nuestro, carácter, ellos, nos dieron, una visión, de patria grande, y, nos dieron, la Guayana completa, porque Bolívar, nos las dejó, completa, el derecho, sobre la Guayana, Esequibo, es un derecho libertario, frente al despojo, es un derecho libertario, el que tenemos, se lo arrancamos, al imperio español, del río Esequibo, hasta Paraguaypoa, y lo establecimos, como tierra soberana, como tierra libre, nadie nos lo regaló, o es que, hay alguien, que pudiera decir, que la independencia, a Venezuela, le fue dada, le fue regalada, esto mismo, que yo les digo a ustedes, y tengo como testigo, a mi esposa, a Adelcy, y a todos los militares, que me acompañaron, se lo dije, face to face, al presidente, de Guyana, le dije, usted que viene aquí, a reivindicar, presidente de Guyana, un despojo colonial, usted viene aquí, sin documentos, sin pruebas, no las puede tener, usted es heredero, de un imperio, que despojó, un país libre, yo vengo aquí, a reivindicar, el derecho libertario, porque esa tierra, costó sangre, sudor, y lágrima, a nuestros libertadores, y le pertenece, a Venezuela, a más nadie, señor presidente, de Guyana. Yo les puedo decir, que, después de haber tenido, casi seis años, y medio, de canciller, y, cumplo ahora, once años, de presidente, donde ya cumplí, primero presidente, encargado, de acuerdo, de acuerdo, yo sí fui interino, de verdad, de acuerdo, a la constitución, fui interino, pero hice, lo que tenía que hacer, un interino, convocar elecciones, y luego ganamos, once, más seis, diecisiete y medio, de ver cosas, que he visto, de recorrer el mundo, en este mundo, yo conozco, más de cien países, con el comandante Chávez, hicimos parte, de este mundo, insertamos a Venezuela, en este mundo, que ha nacido, pero les puedo decir, después de haberle visto la cara, a reyes, papas, presidentes, primeros ministros, nunca había sentido, tanta satisfacción, de defender a Venezuela, cara a cara, frente al presidente de Guyana, que sencillamente, se convirtió, en el títere, del ExxonMobil, en el títere, del imperio británico, en el títere, del comando sur, nunca había sentido, tanta felicidad, de decir, las verdades, de Venezuela, todas estas verdades, recogidas, en el debate, de la campaña electoral, todas las verdades, aprobadas, por el pueblo, masivamente, en el referéndum, nuestro derecho, es histórico, y además, basado en la justicia, basado en la verdad, no pretendemos, quitarle, nada, a nadie, al contrario, rescatar, recuperar, lo que, genuinamente, le pertenece, por historia, a Venezuela, decía, el presidente, Jorge Rodríguez, diputado, caroreño, y caraqueño, decía, el doctor, Jorge Rodríguez, que precisamente, hemos venido aquí, en este salón, protocolar, que es el salón, no, yo sé que es el elíptico, no me tienen que soplar, el salón elíptico, pero eso es bueno, porque a veces, uno se le olvida, el nombre de alguien, todo el mundo está hablando, y de repente dice, bueno, señor presidente, el CNE, eh, y nadie dice, el viejo amoroso, porque uno se le puede olvidar, verdad, agradezco, la sopladita, pues, en el mejor sentido de la palabra, pues, cuando uno le dice algo al oído, este es el salón elíptico, es el salón protocolar, por excelencia de la república, verdad, pero, es un salón machista, donde está, Jose, Joaquina Sánchez, donde está, Jose Facamejo, donde está, Luisa Cáceres, Arismendi, donde está, Juana Ramírez, la manzadora, donde está, Uri Mare, donde están las mujeres, de la libertad, donde están las libertadoras, de Venezuela y de América, en el salón elíptico, donde, están en ustedes, mujeres, presentes, están en ti, Beatriz Rodríguez, están en ti, Silita. Valga el comentario, señor presidente, me disculpa, yo sé que este salón le pertenece, lo administra el gobierno nacional, desde siempre, desde época de, de Crespo, ¿no? de Guzmán Blanco, de Guzmán Blanco, correcto, esto es una ley, que contiene, un conjunto de elementos, muy importante, viene de un referendo, Venezuela ha vivido, esta extraña, dictadura, que ataca, el gobierno, de Estados Unidos, diariamente, recibimos, ataques, desde adentro, de una derecha, extremista, fascista, que no ha podido, ni los dejaremos, ni podrán, hacerle más daño, a este país, desde afuera, el imperio estadounidense, atacan a nuestra Venezuela, una Venezuela que está viviendo en paz, que está recuperándose, progresando a nivel económico, una Venezuela, en debate público permanente, ejerciendo sus libertades, su soberanía política, con el referéndum, del 3 de diciembre, se llegaron, doctor, Elvis Amoroso, a 30 elecciones, en 25 años, con las elecciones convocadas, para el 28 de julio, será la elección número, 31, extraña dictadura, extraño régimen, como le dicen, antes le decían, el régimen de Chávez, ahora le dicen, el régimen de Maduro, el único régimen que yo tengo, es la dieta paleolítica, que hago, de manera, religiosa pues, de esos 30 elecciones, de esos 30 elecciones, 7 han sido referéndum consultivo, el primer referéndum, 25 de abril, 1999, diputado, para consultarle al pueblo a la convocatoria de la constituyente, y las bases para la elección de la constituyente, nunca antes en la historia de Venezuela republicana, se había consultado una constituyente, sus bases, sus objetivos, el segundo referéndum, 15 de diciembre, 1999, para consultarle al pueblo, el texto de la constitución, nunca antes, padre, sacerdotes, pastores, pastoras, presentes, líderes de la iglesia, católica, cristiana, líderes musulmanes, judíos, presentes, nunca antes en la historia republicana, se le había convocado a Venezuela, a todo un pueblo, el texto de una constitución, y fue lo que se hizo, el 15 de diciembre de 1999, segundo referéndum, el tercer referéndum, 10 de diciembre, no, 3 de diciembre, del año 2000, el famoso referéndum sindical, para impulsar las transformaciones del mundo sindical, Wills, Wills Rangel, compañero, presidente de la central de trabajadores de Venezuela, y todos los líderes sindicales, presentes, el cuarto referéndum, se convocó, a pesar, de las irregularidades, en las famosas firmas, planas, replanas, repetidas, y ese cuarto referéndum, fue nada más y nada menos, que el primer referéndum, de carácter evocatorio, por un presidente, en la historia de la humanidad, y se hizo en Venezuela, 15 de agosto 2004, tremenda dictadura, imperio yanqui, tremenda dictadura, oligarquía de los apellidos, rapaz, racista, excluyente y violenta, el quinto referéndum, 2 de diciembre, 2007, para consultar un texto, muy hermoso él, muy ambicioso, en grandes cambios para el país, de reforma de la constitución bolivariana, porque en esta constitución quedó, establecido de manera taxativa, como dicen ustedes los abogados, de manera taxativa, que de esta constitución, no se le puede modificar, ni una coma, sin consultar al pueblo, en referéndum, y así se hizo aquel 2 de diciembre, del año, 2008, 2007, vamos por 5, sexto referéndum, 25 de febrero, 2009, 15 de febrero, 2009, sexto referéndum, 15 de febrero, 2009, para hacer, una enmienda, constitucional, y establecer, la elección continua, y soberana, a todos los cargos públicos, electos por el voto popular, aprobado, con el 54% de los votos, después de un debate intenso, muy intenso, y séptimo referéndum, en nuestra historia, yo diría, el papá de los referéndum, el referéndum de los referéndum, 3 de diciembre, 2023, donde el pueblo votó, cinco veces, sus derechos históricos, sobre la Guayana Esequiba, la Guayana de los libertadores, y de las libertadoras. Se da un hecho, se dan varios hechos inéditos, primero la consulta, por primera vez en la historia, y el debate público, sobre el tema de la Guayana Esequiba, llevado al referéndum, abarcando todas las opiniones, todos los debates, hubo quienes llamaron, a votar sí, por tres preguntas, y no por dos, hubo quienes llamaron, a votar sí, por las cinco preguntas, hubo quienes llamaron, a no votar, hubo quienes llamaron, a sabotear, el referéndum, en que se suspendiera, la ExxonMobil, Guyana, y los apellidos fascistas, internos del país, y luego de todo eso, hubo una resultante, una decisión histórica, que debemos respetar, y que es un mandato, único, indivisible, y obligante, para todos los venezolanos, y venezolanas, el referéndum, del 3 de diciembre, estableció obligaciones, en el mandato del pueblo, para la recuperación, de los derechos históricos, sobre, la Guayana Esequiba, hecho inédito, pero ahí pasamos, a otro hecho también, único, inédito, histórico, por primera vez, no sé si en el mundo, no sé si en el mundo, habría que estudiarlo, ¿canciller está aquí? Sí, ah, no lo veía, señor canciller, podría ser la primera vez, en la historia del mundo, creo yo, o por lo menos, la primera vez, en la historia de Venezuela, estoy seguro, que una consulta popular, de carácter obligante, vinculante, como un referéndum, se convierte, en ley de la república, política, para formar parte, de la estructura jurídica, del movimiento político, del movimiento institucional interno, de un país, y así fue, y hoy estamos recibiendo, una ley, ratificada, en su carácter orgánico, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y yo puedo decir, con pleno conocimiento, de causa, con, todas las potestades, y el poder, que me da la constitución, que, la decisión del 3 de diciembre, referéndum, convertida ahora, en ley orgánica, de la República Bolivariana de Venezuela, será, cumplida, en todas sus partes, en la defensa de Venezuela, en los escenarios internacionales. Si era obligante la decisión, diría un abogado, en buen ejercicio, si ya la decisión del referéndum, era obligante y vinculante, hoy además, es legal, hoy además, constituye parte, del entramado jurídico, legal, de un país, para su funcionamiento, tanto, de la política interna, como, de la política exterior, de la diplomacia, para este gobierno, que presido, y para los gobiernos, que vengan, muchachas, jóvenes, para los gobiernos, que vengan, en los años, en las décadas, que vendrán, inexorables, para nuestro país. El tema de la Guayana Esequiba, es un gran tema, se ha escrito bastante, sobre este tema, se ha opinado, se tiene como elemento, fundamental, esta ley, orgánica, recoge, de manera, magistral, las cinco preguntas, y las cinco respuestas, que nuestro pueblo, dio, en referéndum, consultivo, consta, de 39 artículos, distribuidos, en seis, capítulos, y cuatro, disposiciones, transitorias, se ratifica, de manera, clara, inexorable, y contundente, el carácter, írrito, del laudo arbitral, de mil, ochocientos, noventa y nueve, en el artículo cuatro, y con ello, se implementa, la pregunta número uno, que el pueblo aprobó, abrumadoramente. Se ratifica, tomando, la decisión, del referéndum, al acuerdo, de ginebra, como único, instrumento, jurídico, válido, para alcanzar, una solución, práctica, y mutuamente, aceptable, en relación, con la controversia, sobre el territorio, de la Guayana, ese que iba, artículo número cinco, y con ello, se implementa, doctor Elvis, doctora Beatriz, la pregunta dos, del referéndum, del tres de diciembre, se ratifica, diputado, Germán Escarra, uno de los hombres, que más ha estudiado, y trabajado, en este tema, pido un aplauso, para el doctor, Germán Escarra, de dilatada trayectoria, jurídica, un patriota, apasionado, de los temas, vitales, de la existencia, de nuestra república, doctor Escarra, en el artículo seis, se ratifica, la posición, histórica, de Venezuela, la posición, que ha tenido, nuestro país, desde el gran presidente, Isaias Medina Angarita, desde el gran venezolano, Rómulo Gallego, desde el presidente general, Marcos Pérez Jiménez, desde los presidentes, de la cuarta república, Rómulo Betancur, Raúl Leóni, Rafael Caldera uno, Carlos Andrés Pérez uno, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, CAP dos, Rafael Caldera dos, de nuestro, amado comandante, presidente Hugo Chávez, y la posición, que he mantenido, como jefe de estado, de no reconocer, a la corte internacional, de justicia, como instancia, para dirimir, la controversia, sobre la Guayana, Esequiba. 75 años, de una posición, sólida, firme, argumentada, sustentada, justa, equilibrada, legal, en el plano, de la legalidad internacional, además, legal, basada, en el estatuto, de creación, de la corte internacional, de justicia, justicia, participó, con el gobierno, del general, Isabel Nangarita, en los debates, que dieron, como resultado, la fundación, de la corte internacional, de justicia, y siempre, dejó, por escrito, su posición, sentada, y desde esa época, hasta nuestros días, nuestra posición, ha quedado, por escrito, en documento legal, y de manera verbal, en intervenciones diversas, de nuestros jefes de estado, más allá, de las posiciones, ideológicas, o políticas, de 75 años, de historia, de nuestra Venezuela, más allá, de esas posiciones, por eso, en el artículo, número 6, se ratifica, la decisión, ahora, de carácter orgánica, y legal, dentro de Venezuela, de no reconocer, la jurisdicción, de la corte internacional, de justicia, para los asuntos, relacionados, con la independencia, e integridad, territorial, y para todos, estos asuntos, de la Guayanesequiva, siendo una ley orgánica, obligante, siendo una ley, de la república, debe ser, acatada, por todos los ciudadanos, y ciudadanas, de nuestro país, a buen entendedor, leyes claras, pues, igualmente, en el capítulo 2, se establece, la creación, del estado, número 24, el estado, de la Guayanesequiva, dentro de la organización, política territorial, de la república, bolivariana, de Venezuela, se establecen, sus límites, con este artículo, número 9, se implementa, en la práctica, legal, del país, la pregunta, número 5, del referéndum, del 3 de diciembre, igualmente, en los artículos, 11, 12, y 13, se regula, el funcionamiento, de los poderes públicos, nacionales, regionales, y locales, en el estado, nuevo, de la Guayanesequiva, creación, maravillosa, del referéndum, que nuestro pueblo, certificó, con su voto, se otorga, además, a la población, de la Guayanesequiva, una, justa representación, en la próxima, asamblea, nacional, a ser electa, en el año, 2025, la población, de la Guayanesequiva, tendrá, su diputado, tendrá, su diputada, además, se establece, la, disposición, la conformación, de una alta comisión, concebida, de esa forma, como una alta comisión, del estado, y del país, para la defensa, de la Guayanesequiva, en el artículo, número, 19, haciendo, confluir, a los integrantes, de los tres consejos, previstos, en la constitución, el consejo, de estado, el consejo, federal, de gobierno, y el consejo, de defensa, de la nación, una institución, que debe ser, una institución, virtuosa, con el virtuosismo, republicano, venezolano, en su mejor tradición, de diálogo, de consenso, de unión, de defensa, patriótica, de lo que le pertenece, a Venezuela. además, se prohíbe, en el artículo 23, de manera expresa, la prohibición, expresa, de publicación, del mapa político, de la República Bolivariana, de Venezuela, sin la incorporación, de la Guayanesequiva. en el artículo 25, de manera, taxativa, y tajante, señores, abogados, señoras, abogadas, señores, jueces, señoras, juezas, se faculta, de manera expresa, la prohibición, de optar a cargos, de elección popular, o de acceso a cargos públicos, a aquellas personas, que hayan adoptado, o que adopten conductas, que directa, o indirectamente, favorezcan, o respalden, la posición, de despojo, de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales, como la ExxonMobil. Es un artículo necesario. Además, un artículo importante, el que voy a leer, polémico, pero que establece, los límites claros, para que se respete a Venezuela, a los cobardes, a los pusilámnimes, a los jabonosos, a los guabinosos, no los respeta nadie, en este mundo. Nadie, ni en la esquina, cuando usted salga, lo van a respetar. Hasta los perros, huelen la adrenalina, a los cobardes, a los cobardes, no los respeta nadie, en este mundo. Y creo que, este artículo, defiende, con mucha gallardía, este artículo, los intereses de Venezuela, cuando se faculta, al presidente, de la República, para prohibir, la celebración, de contratos, o acuerdos, con personas, jurídicas, que se encuentren, operando, o colaboren, con la operación, en territorio terrestre, de la Guayana Ezequiva, o en las aguas, pendientes, por delimitar. Así como, para adoptar, medidas recíprocas, sobre el territorio, terrestre, y las aguas, por delimitar. Artículo 27. El que entendió, entendió. Por lo legal, todo. Por las buenas, todo. Conversadito, todo. Por las malas, nada. Por el derecho imperial y colonial, nada. Por lo ilegal, no cuenten con nosotros, nada. Y el que se meta con Venezuela, la paga. La tiene que pagar. Nosotros somos buena gente. Conversadito. Nosotros no nos metemos con nadie en este mundo. Nosotros no le estamos, subvirtiendo, el mar o la tierra, a ningún país del mundo. No nos estamos metiendo con el mar, y las riquezas del gas, del petróleo, de nadie. Ustedes han visto a Venezuela, yéndose a no sé dónde, a meterse en un mar, sin permiso, sin legalidad, a quitarle el gas. No. Entonces, tenemos que aceptar, que se metan en el mar, por delimitar. Tenemos que aceptar, que se metan en el mar, del Delta Maguro, del Delta del Orinoco. Entonces, tenemos que aceptar, que se reparta en el mar, que se reparta en la tierra, que le pertenece a Venezuela. No. Se equivocaron con nosotros. La ExxonMobil, el Comando Sur, y el presidente de Guyana, está equivocado con Venezuela. Muy equivocado. En su posición de despojo imperial. En su posición guerrerista. En su posición amenazante. Muy equivocado. Toda una ley maravillosa. que ahora hay que buscar, su mayor difusión nacional, e internacional. Igualmente, en el artículo 29, se implementa la pregunta número 5, y se establece la obligación de diseñar, e implementar un plan especial, para la protección, y el desarrollo de la población actual, y futura del territorio, de la Guayana Esequiba. Así como, la creación de unidades administrativas, especializadas, dentro de los órganos y entes, con competencia en materia petrolera, minera e industrial, con el objeto, de abordar las potencialidades, del territorio de la Guayana Esequiba. los departamentos especiales, especiales de la CBG, Guayana Esequiba, PDVSA, Guayana Esequiba, y todas las unidades productivas, que sean necesarias, para, los subsecuentes, desarrollos. hay un conjunto de elementos, importantes, en el régimen transitorio, que, en los próximos días serán, activados, explicados, Estuvimos hablando, precisamente, estuvimos hablando, durante la campaña electoral, de seis momentos históricos. Aquí yo traigo, mira, mi ayuda a memoria, del debate de la campaña electoral, de las clases magistrales, que compartimos, ¿recuerdan? Aquella reunión, que tuvimos, en el Teresa Carreño, la reunión, que tuvimos, con los oficiales, y cadetes, la clase magistral, a la fuerza armada, la clase magistral, de casi cuatro horas, al personal diplomático, de Venezuela, en el mundo, y a movimientos sociales, y líderes del mundo. Seis momentos históricos, estuvimos hablando. El primer momento histórico, precisamente, de 1492, a 1840, la formación del territorio, en el periodo colonial, y la independencia. Allí están, los documentos, los mapas, que sólo Venezuela tiene, más nadie tiene. Puede tener, el presidente de Guyana, un mapa, que diga, que este territorio, le perteneció, que fue fundado, por él, por ellos. No. Puede tener, algún documento, público, de carácter, internacional, del siglo XVII, XVIII. Nada. El segundo momento histórico, de 1840, a 1899, el periodo, de la agresión, constitucionalia, del Imperio Británico, con el apoyo, por detrás del Imperio, estadounidense. Lo caracterizamos, como la agresión imperial, colonial, el despojo, y el fraude arbitral, de 1899. El tercer momento histórico, lo caracterizamos, de 1900, a 1966, como el periodo, de la diplomacia, imperial, de las cañoneras. El derecho colonial, impositivo, la denuncia, del fraude, el despertar, de las conciencias, y el Acuerdo de Ginebra. En ese periodo, con la firma, del Acuerdo de Ginebra, y las negociaciones, con el Imperio Británico, que se disponía, a conceder, la autonomía, llamada así, independencia, de, la Guyana Británica, después, República Cooperativa de Guyana, con la firma, del Acuerdo de Ginebra, queda de manera, clara, y taxativa. Establecido, que todo, lo que venía atrás, quedaba atrás, era nulo, irrito. Porque, si hubiera estado, vigente, el laudo arbitral, el Imperio Británico, no firma, el Acuerdo, de Ginebra, donde se tenía, que debatir, y establecer, un acuerdo, sobre el territorio, en controversia. Jamás, lo hubiera firmado, jamás, lo hubiera negociado. Así que, la firma, del Acuerdo de Ginebra, es un punto histórico, de inflexión, donde Venezuela, deja claro, que es, la controversia, está viva, que el laudo arbitral, es nulo, es cosa del pasado, y que todo, empieza a partir, de la firma, del Acuerdo de Ginebra, como único instrumento, de negociación, de acuerdo, y resolución, de esta controversia. el cuarto periodo, lo caracterizamos, de 1966, 2015, y ustedes lo conocen, pues, las comisiones, que se establecieron, la presencia, de, los facilitadores, que se nombraron, el protocolo, de Puerto España, que firmó, el doctor Caldera, y luego, le cayó encima, a Luis Herrera, en el 82, donde, el Acuerdo de Ginebra, rigió, de manera, única, las relaciones, para resolver, la controversia, entre Guyana, y Venezuela. Y luego, lo que llamamos nosotros, el quinto periodo, el periodo, de la conspiración imperial, de la conspiración, de la derecha, de los apellidos, contra Venezuela. Que es el periodo, donde la ExxonMobil, entra, ya confirmada, las reservas de gas, las reservas de petróleo, la ExxonMobil, toma el control, del estamento político, toma el control, del estamento militar, guyanés, y toma el control, de la política, externa, de Guyana, desconoce, patea, el acuerdo de Ginebra, y se va, de manera, ilegal, ilegítima, a la Corte Internacional, de Justicia. En una maniobra, de lobby, sospechosa. En un organismo, como la Corte Internacional, también, que está, cada vez, más bajo sospecha, no podemos tapar, la verdad, sobre esos organismos, internacionales. En ese periodo, 2015, 2023, se intentó, llevar a Venezuela, una guerra civil, en varias oportunidades, se intentaron, varios golpes de Estado, intentaron asesinarme, en varias oportunidades. Se intentó, de todo, para asaltar, el poder político. ¿Y quién estuvo detrás, de cada conspiración? Siempre, el poder, del imperio estadounidense. ¿Y quién le dio, su apoyo, y financiamiento, a las conspiraciones, de los Estados Unidos? ¿Quién? Lamentablemente, la élite, de la Unión Europea, las guarimbas, 2017, o es que las olvidaron. El gobierno, interino, que intentó imponer, una guerra civil, e imponerse, de manera fracasada, en Venezuela, 2019, 2023, o es que lo olvidamos. Las conspiraciones, de hoy, que hemos logrado, contener, disipar, develar, derrotar, y tienen un solo objetivo. Han tenido un solo objetivo. Poner sus garras, sobre un país, que tiene dos grandes potencias. La potencia económica, de la mayor reserva de petróleo del mundo, de las mayores reservas de gas del mundo, de las mayores reservas, de hierro, aluminio, oro. La potencia económica, de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, de biodiversidad. Ponerle la mano a un país clave, del norte de Sudamérica, Venezuela. Y la otra gran razón, ponerle la mano, desgajar, y acabar, de raíz, la potencia moral, que es Venezuela, por el pasado. Porque aquí, nacieron los libertadores de América, las libertadoras de América. Acabar con el ejemplo, y la luz, que de la historia nos viene, y nos nutre. Ponerle las garras a nuestra Venezuela amada. Sobre la corte hay muchas cosas que decir. Solamente, padre Numa Molina, usted, usted como, sacerdote, del pueblo, de los barrios, jesuita, nacido en el sur de Mérida, y que anda al lado del pueblo. Usted bien lo sabe, ustedes pastores, evangélicos, sacerdotes, católicos, líderes musulmanes, judíos, presentes. Ustedes bien lo saben. Llevan la palabra, de nuestro Dios, al pueblo. Cuánto dolor hay, por Palestina. O es que a ustedes no le duelen los niños palestinos, que matan por cientos, todos los días, las niñas, las mujeres. o es que nadie lo ve. O es que nadie vio como asesinaron a siete misioneros humanitarios de occidente. Y Netanyahu declara desde Tel Aviv, dice Netanyahu, los matamos. Pero no fue intencional. Declara que los mató. No fue intencional. Y las otras matanzas, si son intencionales. O es que en Palestina, ustedes no han visto, cómo destruyeron el principal hospital, que costó décadas construir. El hospital más grande, de Gaza. lo dejaron inútil. Destruyeron todo. Y aparecieron cientos de cadáveres en todos los pisos, de gente asesinada, con tiros de gracia. O es que ustedes no lo vieron. O es que nadie lo ve. O es que a nadie le duele, Palestina. O es que está permitido, que el sionismo, y la élite, asesina, que gobierne Israel, mate, a sangre y fuego. Está permitido, que violen el derecho humanitario, el derecho internacional. O es que nadie ve, a mujeres con sus niños humildes, buscando comida, en el sur de Gaza, en la ciudad de Rafá. Y son asesinados con misiles, de alta precisión. No lo ven. No lo vemos. Parece que la Corte Internacional de Justicia, señora vicepresidenta, no lo ve. Y si algún día, esos organismos, han quedado desnudos, que están al servicio, de los poderes imperiales, es en este momento histórico, en que la Corte Internacional de Justicia, no ha hecho nada, para proteger el derecho a la vida, del pueblo palestino. Y así lo decimos desde Venezuela. está cuestionada, la moralidad, de esa Corte Internacional de Justicia, que voltea a un lado, ante el genocidio más grande, transmitido en vivo y directo, por las redes sociales. Y que va a hacer la humanidad, frente a esa masacre. Temas para reflexionar, compatriotas. Temas para reflexionar, que Venezuela pone, en la mesa, del debate mundial, exigiendo, alto al genocidio, de Israel, contra el pueblo de Palestina. Y que la Corte Internacional de Justicia, se pronuncie, y detenga el genocidio. Esto no es un tema del pueblo judío. En mi sangre corre, sangre judía. Ustedes lo saben. Por los maduros y por los moros. También corre sangre india. Y africana. Tengo un 14% de genes, de Nigeria, de África. Orgulloso. De ser africano. 34% de genes indios. Orgulloso de ser indio. Pero también tengo un porcentaje altísimo, de genes europeos. De los maduros. Los oduber. Mi abuelo. Mis bisabuelos. Mis tatarabuelos. Y de los moros también. Expulsado de España. En 1492. Vi una encuesta en estos días. Hecha a nivel mundial. Publicada en Estados Unidos. Aquí nadie la publicó. Encuesta hecha en Israel y en el mundo. Al pueblo judío. Y me sorprendió el número. Y dije. Eso tenía que ser así. Porque la encuesta dice que el 76% del pueblo judío, de Israel y del mundo, está en contra de lo que se le está haciendo al pueblo palestino y quiere que se detenga la guerra. Por eso nuestro mensaje también es al pueblo de Israel, al pueblo judío del mundo, a los pueblos musulmanes, a los pueblos cristianos y católicos, para unir una sola voz, por la paz, por el respeto a la vida, por la convivencia. Valga el comentario, ineludible. Quinto momento, el quinto momento, de la conspiración contra Venezuela, que es el momento de la ofensiva, de ellos, la ExxonMobil, el Comando Sur. Porque el presidente IFAN no gobierna Guyana. Guyana la gobierna el Comando Sur, la CIA y la ExxonMobil. Y no estoy exagerando. Controlan el Congreso, a los dos partidos que hacen mayoría, gobierno y oposición. Controlan el gobierno completo. Controlan totalmente las fuerzas de defensa guyanesa, las fuerzas policiales. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba administrado temporalmente por Guyana han instalado bases militares secretas del Comando Sur. Núcleos militares del Comando Sur. Y núcleos de la CIA para preparar agresiones a la población de Tumeremo. Para preparar agresiones a la población del Sur y de Oriente de Venezuela. Y para prepararse en una escalada contra Venezuela. Por eso siempre hay que estar preparado con la guardia en alto, la moral en alto, para defender el derecho a la paz de Venezuela y a su integridad territorial. y el sexto momento del que hablábamos es este que estamos viviendo. Dijimos vamos a un sexto momento de aquí en adelante vamos a una nueva etapa con el poder del referéndum y con el poder del referéndum y ahora el poder de la ley orgánica en defensa de la Guayana Esequiba tenemos los instrumentos necesarios para que en unión nacional con el mayor fervor nacionalista y patriótico los venezolanos y las venezolanas avancemos en la recuperación integral de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Por eso voy a proceder con mucho orgullo con mucho amor con mucho compromiso a firmar de inmediato y a promulgar esta ley vinculante y obligante que de carácter orgánica ha aprobado la Asamblea Nacional. Ha valido la pena rescatar el sueño de los libertadores vale la pena luchar por nuestra tierra por nuestros derechos y nosotros así lo digo con inteligencia con estrategia con audacia pero con mucho fervor patriótico y decisión más temprano que tarde recuperaremos los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba así lo juro frente a ustedes y así será que Dios bendiga a nuestra patria y la mantenga en paz muchas gracias felicitaciones Asamblea Nacional procedo a la firma y a la promulgación muchas gracias firma de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido el discurso el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moroza estampa su rúbrica en este acto de promulgación de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba tienen esta imagen histórica emblemática más temprano que tarde Venezuela recuperará sus derechos históricos sobre el Esequiba allí la firma del jefe de Estado venezolano y esto también para rescatar esas luchas independentistas de nuestros libertadores del padre de la patria Simón Bolivar lo juro ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro con el fervor patriótico recuperaremos este territorio que nos pertenece tras esa consulta el referendo consultivo celebrado en el país el 3 de diciembre ha concluido el acto por su amable atención muchas gracias y muy buenas tardes y a partir de allí surge esta ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba hoy promulgada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sancionada el pasado 21 de marzo en estos espacios en la Asamblea Nacional y también el carácter constitucional que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia y que contempla también el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esa controversia por lo tanto el laudo arbitral de París de 1899 es irrito nulo y anacrónico así lo ha dado a conocer el presidente constitucional Nicolás Maduro mientras Venezuela se mantiene firme esto ante los ataques constantes por parte de Guyana de la ExxonMobil del Comando Sur y de Estados Unidos ante estas pretensiones el gobierno bolivariano continuará activando todos estos mecanismos en estos derechos históricos que le pertenecen en un discurso que ha tenido contundente y claro el presidente constitucional Nicolás Maduro agradecido también al pueblo venezolano por sumarse este referendo consultivo número 7 que se realiza en nuestro país en estos 25 años de revolución y que por supuesto se abre una nueva etapa en estos momentos históricos que ha presentado el presidente constitucional Nicolás Maduro al tiempo que mencionaba que hay información comprobada que la Guayana Esequiba está administrada por Guyana y hay núcleos militares y de la CIA para agredir ya tuveremos una escalada contra Venezuela hay que estar preparados guardia en alto para defender el derecho de la paz en Venezuela una denuncia que hacía el jefe de Estado venezolano todos estos planes también precisaba que el presidente de Guyana Irfan Ali responde a los intereses de Estados Unidos de la CIA del Comando Sur por lo tanto alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo venezolano de estar en las calles y continuar defendiendo este territorio que le pertenece en Unión Nacional que se sienta el fervor nacionalista los venezolanos avancemos en la recuperación integral sobre la Guayana Esequiba y ha condenado también la intromisión de la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia en esta resolución en esta controversia han sido 75 años de una sola voz que ha alzado Venezuela sin distinción política los distintos presidentes a lo largo de estos años han basado también sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966 lo que tiene que ver también con el carácter vinculante y esta ley orgánica a partir de estos momentos promulgada por el presidente constitucional Nicolás Maduro hay mucho por hacer también tomaba la palabra el doctor Jorge Rodríguez todo lo que se ha avanzado desde el Parlamento venezolano la legislación esa consulta pública que se llevó a cabo donde participó la población venezolana y que finalmente permitió pues ser sancionada en estos espacios hoy promulgada en una fecha emblemática histórica que quedará para todos los venezolanos a partir de allí pues comenzará máxima difusión de este instrumento jurídico no sólo nacional sino internacional elevar también la verdad de venezuela en todos los organismos internacionales conversa el presidente constitucional Nicolás Maduro con los presidentes de los medios privados medios públicos del país que también se conviertan en multiplicadores de lo que ha ocurrido con este caso siempre venezuela tendiendo la mano y venezuela exponiendo su verdad como ocurrió el pasado 14 de diciembre del año 2023 en ese encuentro que tuvo el jefe de estado venezolano el presidente constitucional Nicolás Maduro con su homólogo de Guyana Irfan Ali no ha presentado Guyana un solo documento un solo mapa que diga que este territorio le pertenece mientras que Venezuela tiene todos los mapas todos los archivos y así ha quedado como derecho histórico que lo ha presentado la vicepresidenta ejecutiva de la República la doctora del C. Rodríguez los organismos internacionales como Venezuela tiene también este registro de los mapas por derecho y es una lucha independentista que ha tenido también para rescatar la obra del libertador Simón Bolívar y todo el territorio que le pertenece a nuestro país que a partir de estos momentos comienzan en estos 39 artículos estipulados en la ley orgánica esta nueva etapa y este momento histórico es lo que nosotros podemos ofrecer desde el salón elíptico de la asamblea nacional desde el palacio federal legislativo con ello vamos a despedir esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte la verdad no la verdad no 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 Gracias por ver el video.